No creas que es tan simple, llegar a pescar un lápiz, pegar en un beatman Admite que finge en cada palabra que rima, esto es rap real, esto es rap de la Florida Se mezcla con el aire, en cada lado se respira En todo paradero hay un rapero, pensando frases, follando bases Cackeando cromies con tinta de zapatero, ¿por qué no? Si la mano se da, nos cagamos en la autoridad, si solo saben sacar parte más que trabajar Chupenla de lao, muchas calles aplanado, mirando pa' delante y con el bedroom flow Dio, droga de todas las marcas, transforman broca en gargolas con armas blancas Bajo las parcas se nota, como tiritas arranca, se crees gasta Si todo lo que trae se lo han dado sus taitas Uno en la calle aprende, otro en la calle le falta, con esas rimas más lentas que patada astronauta No podrás joder este MC, anda pide la Farca, un flow pa' la Pascua, a ver si así tu rimas alcanza Si la vida te pega un palando y sacaré la chucha, pa'lante voy, sigo por el rap, doy la lucha Algunos se asuchan, se asustan y renuncian a la movida Prefieren rezar a escondidas, se rebajan Dicen tener flow y no la chuta y ni a la caja Cuando rimas papanata, corre a tu casa, no te letreas ni tu chapa maricón Y recurre a la clásica opción de copiarle el flow a alguien Iron Michael, corta tu ala, jopela Antes que se haga tarde y la vereda se te achiquen sola Reacciona, cambia esa cara de una vez por todas Frente al micro, puro Rap, puro, respiro, por las calles que camino Es lo único que necesito, si lo escribo no vivo Porque es parte de mí, sé que de a poco aprendí Partí con pequeños versos, ahora se han vuelto papiros Algunos se pulieron, otros al olvido pasaron Buscaron su retiro solos ¿Será que nunca de verdad sintieron el ritmo? Dentro del corazón son más de lo mismo Los odias, el majofón están en esto a la mala Se alumbraron y cayeron el cuento Se lo creyeron, cambiaron lo que pensaban Por pistola y bala Por eso pa' tocar se cuelgan de las bolas Como loco ala Vuelve a tu chal, chúbala con chala Música letal como un disparo en la cuchara Te gusta la chele, quema de la cara Puro piensan en fama y la venden cuando graban Suéltase el micrófono y hacen la falla mejor Si en escuela quieren hacer rap, por favor Prendanse el juego, yo les presto un sendedor Byron manda tu flow, uniciao, bala de león Por este, los primeros siempre maricones Por eso que en la street day tienen por weón Anda a lavar de la boca con jabón Antes de hablar más de los blocas de mi población Me interesa, barrio bajo, oscuro, oriente de Santiago Los vatos tiemblan del sur, caen los hico al basto Con convulsiones, por escuchar tanto nuestras canciones Exacto, que yo tengo el don que aquí se falta Sin acto, mando una bitch a venderte talco Nefasto, nosotros y el hardcore tenemos un pacto Hijo de puta, tu disco es un tiazo Perro, olfato es mayor y perdió no hay sobra En la ciudad, cuida cada paso que da Sin veleidad y llegará sin novedad pa' tu hogar Crecí en un barrio donde el arma y la droga estaban tiradas Pero, conoce rap, ocupe la mentalidad Pa' mandar a la bar, giles que mucho bla bla Balas fluyan por avenidas, en paredes quedan incrustadas La muerte espera en cada esquina, ponte tío Motherfucker, abre los ojos que un desquío Y sangre por el piso correrá Tu familia llorará Lágrimas se cegarán Sin justicia no habrá paz Mi gente devolverá La pólvora derrama Así que entra a caminar O tu vida acabará Hablan de la calle y nunca han visto nada Cuando se arma la trífuga da la cara a tu mamá Esto es el 20 Sector del área sur Rap puro en cada calle En cada lugar, full patraña Los locas tienen la habilidad de disparar palabra Quema ropa, dejar sin habla A esos que muchos ladran, pero se nota Que escuelas no tienen Se distraen, se equivocan Al escribir, quedan sin nada que decir Esto es el 20 20 barrio real MC Quemando escenarios, machacando beats Me que trefe, represento la LF Aprecio y respeto al lugar donde crecí Por siempre desquicio y maldad en la nariz Esto es el 20 Me cuenta que trae algo en el que Me cuenta que trae algo en el que Me cuenta que trae algo en el que Ojos avisan que la muerte ronda En busca de mayates Que letras calcan, tienen sarna Carrapatas ahora te adornan No joyas, las drogas me hacen ver la vida De una bizarra, perspectiva, espécimen Vienes con sever en la cara Narran historias falsas, manica Se te corrió el rímel Debido al llanto con los golpes que te propiné Esvidone Haciendo rap sucio desde Santiago de Chile Con el coeficiente un hunter No creo que hagamos el rap, Chile No esperen respeto de mi, de mi gente Si eres más falso que ni de Vanili Le robo el cale al culo a mandriles Deambulan con el ojete rojo Alimentando con piojo a sus crías En esta movida Soy duro de matar como Bruce Willis Sé que te tirita la mandíbula Cuando con tinta creo Rimas que hacen Sufrir las pistas que culeo Rap que planteo Es pa' hacer chillar a los plantillas Chinchilla Corra a rabiarla a la chiquilla Guacho Nunca voy sin un vaso Y un joint De esos que dejan pelmazo Así soy No está en mi plan El fracaso Es trito style Esto no es circo Vaya Tú sabes Me tocas con rap a la calle Bajo el sufro Transa en los suburbios Abre los ojos Diambulo por sectores turbios Siendo el mismo siempre Yo no me confundo Vela La vida se te fue Diré en segundo Pero mientras tenga los pies puestos en el mundo Seguiré jodiendole La existencia de Swen Sin que no piensan lo que escriben Apectan En la yeca Puro reciben Por más que tratan Nunca hayan la forma correcta De rimar Se persiguen Sacan la vuelta En el todo el rap Hijo puta Pega tu tiro en la silla Bribón atención Bribón Escucha esto Toma punte Aprende Cada verso que suelto Indete No escriban más Deja el rap a los expertos Giles no saben Y se creen el cuento Se distraen Pajarean A pestan a muerto Son solo bullshit Maricón encubierto Estricto style En la street yo convierto Imparable en el pito No sale perfecto Sin tanta parapernalía Ni un gliene ni afecto Santa Amalia Olivares Recinto de talento Puro Si tu no conoces la calle Por dentro Como quieres que te crean Que no eres nuevo en neto Vaya juntando miedo de error Es tan claro que este hardcore Va a ser siempre el peor De todos los que existen Lápices derriten En libreta Abribón Mátate luego Presta fuego Pa' prender este blon 2018 Rapper de cantina Quema tus letras mejor Los sorbos del licor Me inspiran Tu eres un sucio mojón Corre para home Entrate a la casa Santa Magallanes Olivares Gansa Malha ¿Y que pasa? 01 ¡Aaok! ¡Aaah! Aparte board 1 8 0 1 ¡Aaah! ¡Aaah! 100 1 ¡Aáah! 100 1 ¡Aaah! ¡Aaah! depósito astuste ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!